Cambios en el arco, cambios en la defensa, Gatti Ribeiro en reemplazo de Hoyos y Junior. Bueno, realmente estuvo magistral en el momento en que se da en varias oportunidades. Y comenzó a ahogar a Bolivia. Comenzó a llegar buscando primero a Marcelo Martins, que no encontraba el fútbol en el primer tiempo, Ciro Arias en el segundo. Y Raldes, como siempre, jugándose con todo. Esta fue la única oportunidad que tuvo Paraguay en un contragolpe Cabañas y que no lo pudo encontrar muy bien ahí su acompañante. Centro, Costalito Baca, Botero, en remate hacia atrás, nadie acompañaba, pero ya insinuaba. Bolivia comenzó a tener espacios, espacios que fueron aprovechados. Gran pase de Gatti y magistralmente Botero la coloca por arriba de la presencia del portero Bobadilla, que tuvo mucho cuestionamiento de parte de su gente. Derrancó bien, estaba totalmente habilitado en esa acción, es muy clara la acción. Ahí está la definición de Botero, se gira totalmente para darle esa definición. Tres minutos después, porque esto fue a los 22 y a los 25, Nacho García le pega, que también fue otra de las novedades de las reapariciones en el equipo boliviano. Bueno, y ahí lo ven, 2 a 0, y que nadie puede de ninguna manera, no solamente extrañar, ni menos cuestionar. Ven ustedes el rebate, engaña al portero, pica, y ahí estaba el 2 a 0, que garantizaba en principio este triunfo con cierta claridad. Va a llegar el 2 a 0, con lo que terminaría la primera etapa. La gente se da a modo para ver el partido de diversas partes en construcciones aledañas, alrededor del estadio de Miraflores. Ronald Gutiérrez reemplaza a Nacho justamente en la segunda etapa al comenzar. Pablito Ceballos ingresa también en reemplazo de Cabañas. Y van varios. Bueno, Martins va a provocar este tiro de zurda. Muy cerca, otra vez Martins. Martins, Martins, tiene el arco entre sí que sí que es. En el día de su cumpleaños número 21, hasta que va a llegar esta acción. Este es uno entre varios. Bolivia la comenzó a apretar a la selección paraguaya. Aquí Martins, en vez de cabecear directamente al arco, la buscó un compañero. No miró hacia el frente, no miró hacia el arco contrario. Ahí los cambios. Roque Santa Cruz que ingresa y que haría realmente el cambio fuerte, la apuesta para poder alcanzar lo que finalmente daría. Otro cabezazo esta vez de José Lito Vaca, que reapareció otra de las modificaciones que tuvo Erwin Sánchez. Aquí se va a dar el tiro de esquina, que no existía. Se equivoca el árbitro, pueden ustedes observar. No toca a nadie, absolutamente nadie. Y va a cobrar tiros de esquina. Y aquí se va a generar el tanto paraguayo. Ronald Raul, que no llega. Sigue Roque Santa Cruz, que le saca a todos, por supuesto. Y sin saltar, recibe la pelota para colocar un hálito de angustia. Y que aparezcan los fantasmas en la selección. Ahí está el cabezazo, bajo áreas que no puede hacer absolutamente nada. Dos a uno. No lo merecía Bolivia porque había hecho varias cosas. Se va Reyes, ingresa Rivero para darle mayor solidez y hacer algunas modificaciones. El remate de Rodal Gutiérrez. Poco después, y ahí está Joaquín. Otra vez Botelito para meterle el derechazo tras la escapada de Bobadilla. Le pica nuevamente. Queda sorprendido. Muy cuestionado el arquero paraguayo por todo esto. Bueno, alguna vez tenía que equivocar para nosotros, ¿no? Le pega el ex-Lapaz Fútbol Club. Manos sueltas. Y había, a diferencia contra Chile, había más espacio para rematar, para levantar, para buscar perfil. Ahí está Botero saludado en la sustitución. Ingresa Mauricio Saucedo. Que va a provocar alguna de estas jugadas realmente magistral entre tres. Se va a ir otro. Y hay una falta que no era a mano, pero que va a aprovechar Marcelo Martín para colocar ese derechazo. Un derechazo en el día de su cumpleaños, en el día en que convierte para la selección en este primer triunfo del Aravín Sánchez oficialmente. Que ojalá le permita iniciar un ciclo de triunfos. Que fue notable, que fue evidentemente superior a Bolivia. Y que Paraguay, con tantos temores, que ingresó, que dejó, que preservó a algunos jugadores. Es verdad. Que tuvo esta... Comenzó Bolivia a cachañar, ¿eh? A hacer cosas que no debía haber hecho. Hasta que perdió la pelota. Y bueno, con jugadores de esta naturaleza, obviamente, no se puede dar el gusto de perder. Aquí está. El 4 a 2. Pero no corrió. Y eso que faltaba un buen tiempo, ¿eh? Faltaban 18 minutos para el final. Corrió después de eso... Todo el cuarto de hora final. Esta volea fue espectacular. Fue crucial también y clave en el partido. Para considerar a Carlitos Arias con muy buena figura. Así el partido termina entonces con esta victoria de la selección boliviana por 4 tantos contra...